¿Cómo habéis vivido el rodaje de la segunda temporada en plena pandemia? Porque la verdad, en la serie nadie diría que se ha rodado durante una pandemia. ¿María? Bueno, pues a ver, lo primero es, yo lo vivía al principio casi como un milagro porque pensé durante esos meses peores que no se podría trabajar, ¿no? Un poco lo que fuimos viviendo todos. Y después, con todo el protocolo que se desarrolló el protocolo COVID, pues bueno, pues asumiendo que teníamos que tener mucho cuidado con las personas de riesgos laborales recordándonos continuamente cómo teníamos que estar en el rodaje, con muchos PCRs y con mucha paciencia también porque era en pleno verano y con las mascarillas y todo el equipo, o sea, era incómodo. Pero bueno, nada que no esté aquí para todo el mundo, ¿no? Y al mismo tiempo, yo personalmente, pues con mucha emoción también porque sentía todo el rato el enormísimo esfuerzo que estaba haciendo cada persona del equipo, ¿sabes? Y eso, no sé, me hacía estar especialmente a flor de piel. Yo, es una serie que adoro, he sido un equipo que adoro. La primera temporada fue maravillosa, me lo pasé genial y me encontré con una familia. Y entonces, en esta segunda temporada era todavía más... Creo que todavía fuimos más piñas, si cabe, ¿no? Jordi. Yo, por mi parte, pues la verdad es que en su momento de empezar sí que fue la parte incómoda del testaje, pero qué es lo que se tiene que hacer, de las mascarillas y todo eso. Pero, como ha dicho María, salir de estar confinados, donde la perspectiva de trabajo era, digamos, de poder trabajar y todo esto era escasa, pues fue muy emocionante, la verdad. También fue emocionante ver que sí se podía, sí se podía rodar incluso en estas circunstancias, haciendo muchos protocolos y siguiendo todo lo recomendado, pero se pudo. Y fue una gesta también por parte del equipo de dirección y producción y del equipo COVID, porque es una serie que requiere también, pues al estar enmarcada gran parte en una universidad, se tiene que reflejar esa realidad y eso implica gente. Sí. Es lo que iba más a la contra de reunir gente, es lo que va más a la contra, ¿no? Está logradísimo, además. O sea, se chapó. Y lo hicieron muy bien, la verdad. María, también quería preguntarte, en esta segunda temporada, para aquellos que no han visto ya los episodios, ¿qué retos se enfrenta María Bolaños? Porque tiene unos retos muy grandes. Bueno, tiene el reto que todos sabemos que tiene, ¿no? Bueno, los que son seguidores de la serie, saben, conocen el problema concreto que tiene en este momento María Bolaños, ¿no? Y para las personas que no han visto la primera temporada, yo creo que, bueno, que la descubren enseguida, que descubren enseguida el reto, el problema que tiene ella que superar, ¿no? Que está planteadísimo desde, yo creo que desde el primero o segundo capítulo, ¿no? O sea, se encuentran en el, digamos, en un momento de la vida donde o toma el camino, o toma la senda, retoma la senda, ¿no? O, bueno, es un momento en que ya empiezas a hacerte mayor y, bueno, afortunadamente, pues es una mujer inteligente, ve el peligro y ahí está. Lo que pasa es que la acompañaremos durante esta temporada en ese enormísimo esfuerzo, ¿no? Que supone una adicción. Sí, la verdad es que se ve, se lo puedo decir eso. Jordi, ¿cómo has sentido ser el nuevo? Porque realmente... El nuevo. ¿Cómo has sentido estar en esa familia? ¿Cómo has entrado? Hombre, pues la verdad es que ha sido todo muy cómodo. Es un equipo que, como ha dicho María antes, yo veía ese reencuentro en esas circunstancias de pandemia y cómo lo vivían, cómo se hablaban y fue muy fácil adaptarse a todo esto, aparte de que es un proyecto que, cuando te dan la oportunidad de entrar, da mucha ilusión. Fue muy cómodo, la verdad. Fue de esas sensaciones de cuando llevaba dos semanas, pues, bueno, como si ya hubiera estado con todos, con María, con Carlos, con todo el equipo. Y para mí fue muy bonito. Ha sido un rodaje muy bonito. He descubierto incluso sitios de mi ciudad que no conocía. Y, perdón, a ver... ¿Hola? ¿Se oís? Ahora. Pues fue muy... Perdón, es que me ha pasado algo en la pantalla y se ha movido todo. Cosas del siglo XXI ahora. Y, nada, fue como si hubiera estado toda la vida, la verdad. Y lo que decía, he descubierto sitios de Barcelona que ni yo conocía. Vaya. Lo cual, eso está muy bien. Rinconcitos de la universidad esa, donde normalmente no se puede entrar. Y que están muy bien. Y también quería preguntaros, ¿cómo veis la situación de la industria audiovisual, audiovisual, también en el teatro, a corto y medio plazo? Porque la serie, esto es una serie, pero tendréis también proyectos para cine, para teatro. ¿Cómo lo estáis viviendo como actores? Mira, yo actualmente estoy haciendo la función de teatro que tenía que estrenar en mayo del año pasado. Así que vamos un año más tarde, a nivel de teatro, por ejemplo. Y audiovisual, bueno, cada vez parece que estamos mejor. Entonces, cada vez parece que se podrán hacer más cosas y podremos volver más a la normalidad en cuanto a un set de rodaje. Y yo espero que sí sea. Y espero que con todo lo que está, con las vacunaciones, todo esto, pues que ya avancemos hacia la antigua normalidad. Espero. María. Pues, bueno, el sector ha sufrido muchísimo, como tantísimos otros sectores, como toda la sociedad. El teatro le ha pegado muy duro, ¿no? Todo lo que son espectáculos en directo, en sitios cerrados, con el público. Bueno, pues, esto es lo que se está viviendo ahora. Jordi no lo puede haber resumido mejor con la función que él está haciendo, ¿no? Y se habla de que va a haber mucha y que está habiendo mucha en el audiovisual y que, bueno, por lo que tiene el estar mucho más tiempo en casa, ¿no? La limitación de salir y todo. Pues parece que se activa mucho la industria del audiovisual, las plataformas y todo lo que se ve en casa. Así que, dicho esto, yo lo vivo estupefacta todavía a día de hoy y día a día. O sea, no me atrevo a hacer un análisis ni me atrevo a... Estoy como expectante, ¿sabes? Todavía tengo una sensación de estar expectante y casi te diría, no sé, más que hace unos meses, porque cada día que me levanto es una sorpresa, ¿no? Cada vez vivimos más al día. O sea, cada vez sabemos menos lo que va a ocurrir mañana mismo, ¿no? A veces es un cambio tan bestia que no me atrevo a decir nada. Lo que comento lo puedo comentar en el caso de estar de mi casa, pero con mi marido, ¿no? Porque es muy flipante, ¿no?, lo que estamos viviendo. Pues me quedan 10 segundos, ya no me da tiempo para nada. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Me encanta, me encantáis en los episodios, ¿eh? Te ha gustado. Gracias. Se los ha pasado bien. Gracias, Miguel. Chao, hasta pronto. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias.